José Enrique Lobo Villar fue localizado sin vida la noche del pasado sábado cerca de la entrada del ICA en la vía que conduce al municipio de Agustín Codazzi. El cuerpo sin vida del Lobo Villar fue hallado en la vía nacional y a su lado fue ubicada la motocicleta en la que se movilizaba desde su lugar de trabajo hacia su residencia. Presuntamente la víctima, luego de salir de su jornada laboral, fue interceptado en el camino y atacado por desconocidos, quienes aprovechando la oscuridad huyeron del sector. Según información preliminar, el hombre presenta un disparo en la cabeza. Sin embargo, la policía judicial será la encargada de esclarecer las causas de este crimen, ya que se manejaba la versión que podría tratarse de un accidente de tránsito. Se conoció que la víctima laboraba como extractorista de extractora y palma sicarares.